Chas, 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 vamos Písale, písale, chapulín, písale, písale, chapulín Y hay dicha baila, no hay dicha salta Buena, chapulín Vuelta, vueltita Chapulín, 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 ay, así, así, así Eso, eso, eso ¿Qué gana, qué gana, chapulín? Por aquí ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué gana las mujeres, por favor, amores? Ya no puede, ya no jala Mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se basbala Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Eso, 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 eso Buena, chapulín Invasiones a uno Ahí está filmación Mira cómo lo ha dejado Y cómo es el público, a ver, las chicas solteras Solteras, arriba Solteras, arriba Vamos, vamos Ay, Dios mío, cómo lo ha dejado Chapulín Segunda vuelta, segunda vuelta Segunda vuelta ¿Una bulla para Noemí? ¿Aún pasó nada? ¿Una bulla para Noemí? ¿Una bulla para Noemí? ¡Listo pues! Y a las alas, y a las otras, en Chapulín. Dale como a noche, dale, sigue, sigue. Seguramente se duerme cada noche. Sigue renando, sigue renando, sigue renando. Chas, chas, chas. ¡Ahí está tu cervecita, tu cervecita! ¡Claro, claro! ¡Oye! ¡Ahí está tu chera! ¡Buena señor cerrito, muchas gracias! ¡Ya, ya! ¡Ahí está el premio, premio, premio! ¡Un pasito, pasito, pasito! ¡Un pasito, Chapulín! ¡Un pasito, Chapulín! ¡Al que canta! ¡Al que baila! ¡Al que baila se le seca el tubo! ¡Ah, se le seca el tubo! ¡El tubo de la garganta! ¡El tubo de la garganta, no se mal pensaba! ¡Salud, salud! ¡Ahí, ahí viene, vaya acá, vaya acá! ¡No, sí, eso no, eso sí! ¡Eh! ¡Eres! ¡Oye! ¡La orquesta de la garganta, ahorita! ¡Para favor, recibe la cervecita! ¡Vamos, ahora sí! ¡Todos levantando las cervecitas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Traviano! ¡Y dónde están las chicas sombras! ¡Eso es! ¡Eso no! 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 ¡Y ahora sí! ¡Todos cantamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora sí! ¡Los padres habés en el barrio! ¡Los chelas arriba! 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 ¡Y van a volver a ver y ser! ¡Como dice! ¡Ven a la cervecita! ¡Ven a la cervecita! ¡Ven a la cervecita! ¡Ven a la cervecita! ¡Vámonos!